¿Qué tal amigos? Una vez más, bienvenidos al Poder de la Tarde en su lunes agropecuario. Bueno, es un lunes refrescante porque mire amigo, cuánto llovió ayer. Dicen que es una onda tropical que anda. ¿Saben que una onda tropical casi siempre tiene a haber durante el año 60 ondas tropicales? Vamos a ver un mapa que yo traje para que la gente pueda ver. Sí, lo voy a presentar dentro de un momento. Puede haber la cantidad de aguas que ha caído y las provincias, que son casi todas las del sur, que están en alerta amarilla. Pero sobre todo, ¿qué sucede? Las ondas tropicales, repito, se dice que en el año pueden pasar 60 ondas tropicales y podrían convertirse en ciclón. ¿Por qué una onda tropical no es un ciclón? No es un ciclón porque precisamente son cantidades de agua que van cayendo, pero no tienen el movimiento por no tener un ojo. O el ciclón que tiene su ojo central y que se mueve. Miren ahí la imagen, véanla ahí ustedes. El sur completo está en alerta porque precisamente hay algo que deben ustedes saber. Estas aguas que cayeron han sido de mucha satisfacción principalmente para los que tienen sembradío de aguacate. Había una ceja, estaba seco el país. Y al caerle estas aguas, le vienen bien en un sentido, pero qué cantidad. Cuando es de vacía de agua, el suelo es como una esponja. Una esponja usted la pone en el agua, absorbe el agua, no derrama nada. Pero cuando ella se llena la esponja, el agua que usted le vierta o que pase, sigue. Y eso sucede con los suelos y los terrenos donde tiene mucha ocurrencia el agua. Y ahí es que viene el peligro y por qué las alertas. Es posible, por ejemplo, ayer pasó el agua. Dentro de dos días siguen las alertas y usted dirá, ¿por qué? Porque el suelo está saturado y el agua sirve de lubricante para deslizamiento. Está cargado, tiene un peso. Y por tanto, pues presenta peligro para los que viven cerca de cañadas, cerca de arroyos, que los arroyos hacen crecida. Por eso es la alerta. A veces las personas no le hacen caso. No, ya es campo. No, señor. Viene todavía un momento que es de peligro y ahí se lo están recordando a todos. Pero, señores, hoy es 4 de julio. ¿Qué se celebra el 4 de julio? Una independencia estadounidense. Estadounidense. Ah, pero tú veis. Eso es, ¿eh? Eso es, Edwin, compay. Así es. La independencia de los Estados Unidos. Miren. La independencia de los Estados Unidos se logró en el 1776. Los Estados Unidos se liberaron del yugo de Gran Bretaña. Gran Bretaña, los ingleses dominaban Estados Unidos. Se liberaron y se proclamaron libres. Libres de ese imperio. Entonces, los Estados Unidos hoy celebra, oiga, con grandiosas fiestas, muchos entretenimientos al aire libre, mucho juego de pelota. Muchas cosas se celebran hoy. Y, por tanto, también el 4 de julio es día propicio para celebrar otros eventos de gran importancia. Se toma ese día para ello. Pero también, debo decirles que el 4 de julio se denominó también para celebrar el Día Mundial del Libro Electrónico, que se escribe e-book, como un email, e-book, electronic book, o sea, libro electrónico. Hay una coincidencia con esto, y es que el libro electrónico, en Overdrive, usaron el Overdrive, o sea, se conoce, o su inventor lo va a conocer, porque él estaba tratando de enviarle las páginas de la declaración de los Estados Unidos a un amigo, el 4 de julio del 71. Oiga, 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 qué cosa, ese día la estaba tratando, y ahí se inventó el libro, pensó, vamos, ¿por qué si yo hago esto, no hago un libro electrónico? Que es tan de moda, déjeme decirle, no sé, dicen los grandes letrados, que es muy difícil sustituir un libro, porque pasar la página, el olor al libro, el libro adquiere un olor antico, ¿eh? Usted lo tiene para donde quiera, pero, por ejemplo, usted ve un avión ahora, en la modernidad, y fácilmente usted ve cualquiera con una tablet leyendo su libro, y pasa la página, pero de otra manera. Pero dicen lo que he entendido en los libros, que, va a haber que preguntarle a Gamal, que esa maravillosa tendencia de leer un libro, tirarlo a un lugar, un cafecito, un rincón, eso es bohemia. Es muy difícil, pues debe decirle que su autor fue Michael Hart, estaba en la Universidad de Linó, escondó eso, o sea, no está americano, y nada, bienvenuti, ¿verdad? Ahora yo quiero pasar, señores, a notas penosas, ahora en esta semana fallecieron dos personas muy ligadas, precisamente al sector agropecuario, y lo que es el medio ambiente, me voy a referir al veterinario Enriquillo Rivas, por favor, a ver si ponen su imagen, Enriquillo Rivas, que por casualidad también, tenía aquí, mírenlo ahí, ese Enriquillo Rivas, tenía un programa agropecuario aquí, junto a su carnal Manegonte, Enriquillo Rivas nació en 1940, y nada, falleció el 30 de junio del 22, Nosotros también trabajamos junto a su carnal Manegonte, con el Dr. Jacín en la revista 110, en el sábado agropecuario, a decirle a sus familiares, conformidad, porque imagínense, pero ese día también, en esta semana, ¿qué pasó? Falleció otro personaje de grandes méritos, pero a nivel mundial, mírenla ahí, Esa señora que ustedes ven ahí, señores, es Ideliza Bonelli de Calventi, Óigame, yo, cuando vine a la capital, ella vivía en la Danay, yo conocía, de la grandeza de ella, porque era la primera bióloga marina del país, Pero cuando me puse a indagar sobre su vida, para poder hablar o decir dos o tres cositas, Óigame, qué talento, mi hermano, una figura de fama mundial, ¿eh? Esa señora, déjenme decirles, fue la que inauguró Sibima, que es el Centro de Investigación Marino de la UAS, fundado en el 1962. Y Ideliza se fue, ella le gustaba la biología, y quien estudia biología marina, tuvo que irse a España, que fue, bueno, Estados Unidos, Y por allí hizo su carrera, y hizo también su especialidad. Ha sido profesora de profesores de biología del país, los estudiantes de biología, también a estudiantes de medicina, le dio clases también. Ella tenía un programa, cuando llegó en el 62, que inauguró Sibima, empezó a hacer análisis químicos, Póngame la imagen, por favor, escúchame, síganme la imagen, para que la gente, o sea. Análisis químicos orgánicos y acuáticos, y un programa sistemático de recorrección de biodiversidad dominicana. Dicen los que dieron clase con ella, que se ha ido la madre de la conservación marina, y de la biología marina dominicana. Fundemar, era una fundación que ella tenía últimamente, era para protección de los mamíferos marinos. Nada, a todos sus familiares también, pues nada, nuestras condolencias. Bueno, era una figura, óigame, es lo que yo he dicho. Esa señora tenía la virtud que tenía, lo sabe en el entorno, el entorno universitario y cosas, pero un dembocero tira un hit, o le hacen un hit, es una pegada musical, lo sabe todo el mundo. Internet, ¿ves? ¿Entiendes? Yo siempre he dicho que la biología es una de las profesiones más completas que tiene el país. Muchos científicos, biólogos, pero la importancia, ¿dónde? Diga usted. Hay dos casos pendientes. Dos tremendos científicos que han descubierto plantas por doquier, como en Mircea de Mejía. Ahora está en Texas por allá visitando a la hermana, porque no tiene nada que hacer aquí. Ricardo García, ambos fueron directores de jardín botánico, ¿eh? Han descubierto plantas, flores, hojas, de todo. ¿Dónde está Ricardo? Dando clases para susistir. Señores, ¿ustedes vieron el biólogo que yo traje en estos días? Una estrella, pero ese está por lo menos en la UAS. Milton Martínez, esta estrella, está en la UAS también. Aquí a los científicos, bueno, no es fácil. Miren, la Sociedad Protectora de Animales, hay una imagen muy bonita, pero la intimosa, van a ver ustedes, hay unas aves que tienen unas cosas enredadas en el pecuezo y en el pico, y entonces la Sociedad Protectora de Animales pide, por favor, que los plásticos, como por ejemplo la mascarilla, ustedes recuerdan, las rompan primero. Ese es un anillo que traen los envases plásticos como seguridad de la tapa. Cuando usted la quita, no lo bote en íntegro, rompalo. ¿Por qué? Miren la figura de abajo, patos, aves, se le enreda en el pecuezo, en el pico, entonces mueren de hambre o de asfixia. Miren cómo se ve ahí. Ya lo sabe. Lo que es mascarilla y esas cosas, usted las parte primero, porque hemos presentado también mascarillas que se le enredan en las patas, en el pecuezo, en las alas, en las aves marinas principalmente, porque todas las aguas confuyen al mar y ya ustedes saben. Así que vamos a poner un poquito más de conciencia y llevarlo de eso. Dice, por favor, corte el plástico antes de tirarlo. Vamos acá y decirle que hoy tenemos un invitado que regresa por segunda vez, que es el gerente general de venta de Angioanova, el señor Freddy González. Freddy González nos va a hablar sobre lo que es el plánctum, no solamente el plánctum, sino las algas marinas que se convierten precisamente en un problema en las playas. Lo va a hablar después precisamente de esta pausa comercial. Regresamos en un momento.